Venezuela extendió el jueves a todo el país los ensayos de un nuevo sistema de pago electrónico de gasolina, la más barata del mundo. Un grupo de jóvenes explicaban a los usuarios la modalidad de cobro mediante código de lector QR. El gobierno ha dicho que los subsidios eran destinados a poseedores del carnet de la patria, una tarjeta electrónica que acredita a los beneficiarios de programas sociales. Los demás pagarán el combustible a precio internacional. Los conductores deben pasar el carnet por el dispositivo y registrar su huella. La oposición denuncia el documento como un mecanismo de control social y algunos ciudadanos están en contra de tramitarlo. El sistema comenzó a aprobarse el 4 de septiembre en zonas fronterizas, donde el contrabando de combustible prolifera pese a una fuerte custodia militar. En Venezuela se pueden comprar 50.000 litros de gasolina con 50 centavos de bolívar, cantidad que no alcanza para comprar un caramelo. Con un dólar cambiado a la tasa oficial se adquieren 6 millones de litros. Aunque las tarifas internacionales no se han oficializado, uno de los encargados del plan piloto dijo que llegarán a 60 céntimos de dólar por litro. Un vehículo compacto se llenaría con 23 dólares, mientras que el salario mínimo es de 30 dólares desde el 1 de septiembre.